Estar siempre fashion es también saber derribar esos mitos de la moda, esos que a veces nos impiden disfrutar el estilo y la moda. La pregunta la hace María Franco y dice, las carteras y los zapatos tienen que combinar de manera exacta. Pues aquí está Felipe González para darle esa respuesta. Bienvenido. Muchas gracias, Bea. ¿Qué le decimos a María? Bueno, primero que todo sí es real. Eso es un mito. No tiene que ser exactamente igual los bolsos y los zapatos. Lo que antes veíamos como una estructura tan rígida, que tus bolsos y tus zapatos tenían que ser iguales en colores, en texturas, en cueros, hoy vemos que hay un sinfín de posibilidades de combinarlos y de esa manera haces tu pinta, tu outfit, mucho más divertido y además muy recursivo. Exacto, porque ya no tenemos que estar en el almacén diciendo, pero es que necesito la cartera exacta para estos zapatos. Es ser creativos y recursivos como lo dices tú. Claro. Sin embargo, no está mal que lleves los bolsos y los zapatos iguales. Eso no está mal. Pero es un momento muy adecuado para arriesgarse. Otra cosa y muy importante, no se trata de hacer combinaciones alocadas ni cosas muy raras, sino que las cosas coordinen. No tienen que ser un combinado fuerte, sino coordinarlo y siempre te vas a ver supremamente bien. Hablemosle en términos concretos y antojadores a María Franco con lo que estamos viendo aquí en pantalla, Felipe. Bueno, por ejemplo, tenemos unos tenis multicolor con un bolso que está en un color que es muy adecuado para la temporada. Se llama ostra, blanco ostra. Entonces, de esta manera, estos tenis te van a quedar súper bien con ese bolso. Pero si ese bolso los pones con los botines de leopardo que los dejamos a propósito solitos, entonces va a quedar también una muy buena coordinación de colores, ya que son colores un poco desérticos. Y de esta manera, con un solo bolso, puedes estar logrando dos pintas. Y lo mejor es que ninguno de los dos está exactamente el mismo color o el mismo cuero. Porque además resulta muy práctico. Las mujeres a veces no tenemos tiempo para cambiar la cartera en la noche y salimos con la misma. Entonces, ¿qué nos conviene fácilmente? Claro que sí. Tenemos un bolso, por ejemplo, acá en color metalizado. Es un verde fuerte. Si lo ves en una vitrina, si lo ves en una tienda, lo primero que vas a decir es yo eso no lo puedo comprar, no lo puedo usar porque eso es muy marcado y no me va a dar para otras opciones. O no tengo los zapatos que le salen. O no tengo los zapatos iguales. Y de hecho, es un bolso que al ser metalizado y tener un color extraño, le puedes poner cualquier zapato de un color neutro y te va a quedar perfecto. Por ejemplo, si tú con tus botines plata tuvieras este bolso metalizado verde, queda perfecto. Además, al tener esta opción de una riata adicional, lo puedes usar como manos libres o como un bolso de mano. Así cuando tengas una pinta que sea un poco más de jean, una camisa o una blusa que sea mucho más vaporosa o más suelta, entonces lo llevas terciado y queda perfecto. Tus zapatos empiezan ya a jugar con todo el resto del outfit. Felipe, para esa persona que de pronto está viendo los metalizados en mis zapatos o en la cartera y dice, tal vez no, necesito un poquito más de tiempo, ¿podríamos sugerirle el tono neutro del morral o backpack que tenemos ahí? Claro que sí. Los tonos neutros o los tonos tierra siempre van a estar durante todas las temporadas. No necesita ser una primavera-verano o un otoño-invierno para usar tonos de este tipo. Siempre te van a quedar perfectos y son muy fáciles de combinar, ya sea con texturas o con colores. Felipe, muchas gracias por recrearnos todas estas posibilidades para el armario femenino. Gracias a ti por la invitación. Amaría, muchas gracias por la pregunta y por generarnos esa inquietud a las mujeres. Estar siempre fashion es dejar entrar la creatividad al ropero. Se ve hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!